Bailaré toda la noche, rodeando nuestro fuego, bueno, 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 vamos a tomar el reino, miraremos las estrellas, reposando nuestra espalda. Bueno, 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 vamos a tomar el reino, sentiremos nuestros cuerpos, le gringando sobre el suelo. Bueno, 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 vamos a tomar el reino, vamos a tomar el reino, y a transformarnos al reino. Bueno, 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 vamos a tomar el reino, sentiremos las estrellas. Bueno, 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 vamos a tomar el reino. Bueno, 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 vamos a tomar el reino, miraremos todo el reino, transformarse en el espejo. Bueno, 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 vamos a tomar el reino, Bueno, 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 vamos a tomar el reino. Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.